¡Gracias! Final Fantasy 15 Dice Visto Grosso la Indicidad Manual de Game Final Fantasy 15 A ver, esto te hace un año 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 Bueno, tigas Bueno, tigas Bueno, tigas Bueno, tigas Empezamos con Final Fantasy 15 Vamos a continuar lo de ayer Empezamos con Final Fantasy 15 Vamos a continuar lo de ayer Ahora son las 13 Controles Inicio 1 de 10 Botón Pulsar la X para seleccionar Botón de opciones Tapetas Final Fantasy 15 Centro de controles No, quita esta cosa ya Joder, quiero empezar el juego Joder, quiero empezar el juego Joder, quiero empezar el juego Aceptamos Aceptamos ayer la misión de buscar ranas amarillas Y nos quedamos ahí Aceptamos ayer la misión de buscar ranas amarillas Y nos quedamos ahí Por lo que oigo parece que se me oye bien Por lo que oigo parece que se me oye bien Por lo que oigo parece que se me oye bien Dice Olita Dice Olita Voy a bajar para que no haya rebotes de voz Ni nada así raro Y Vamos a mirar La mapita Y donde está la misión esta Misiones Guía Que pilla la rana amarilla Donde tengo aquí Calculo Bueno voy a señalar este Y luego A ver que pasa ¿Qué pasa? Ahora Lo primero a por el tesorito este En teoría Mi idea es hacer esa misión y la del paseo y ya está El paseo meteo o algo así Un cortito Una hora, un poco menos de una hora Bueno lo voy a pescar Bueno lo voy a pescar ¡Sue! 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 ¡Sue caballo! ¡Sue! 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 ¡Sue caballo! ¡Sue caballo! ¡Sue caballo! Ahora ya vamos a la zona donde tienen que estar las ranas amarillas Aparte de ir Aparte de ir ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué se me quita el trobo del móvil colega? Pues tú he dicho ¿Cómo coño se llame? Ya no sé ni cómo se llama ¿No? Bueno lo voy a hacer ¡No! Pero ya vamos a un grito Y置arlo ¡No! ¡Por favor! Envejamos Esperamos ¡Estás jugando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los ninfus estos. No sé, por lo menos puedo cargarme a los bichos de los cuernos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no... No, no. Pesas que soy Dios... Pulsa círculo antes de que desaparezca el medidor para realizar un máximo de 10 ataques combinados en un único remate. Ya ha desaparecido el medidor, así que ya nada. ¡Caño! Ahora se me ha olvidado hasta... ¡Me ataca! ¡Ataca, tronco! ¡Ataca! ¡Suscríbete al canal! ¡Jáé! ¡Pesas que soy Sklera! ¡Vamos! ¡Chocobo! ¡Chocobo! ¡Qué parido, colega! ¿Dónde están los chocobos? ¡Chocobo! 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 ¿ sjú, águera? ¡Jú, águera! ¡Chocobo! ¡Chocobo! Eh, hola Chocobo, Chocobito, bienvenido a la familia, ¿qué haces? ¿Por qué salió Chocobo? Chocobo, Chocobo. No me voy a parar, Chocobo ha subido en el B4. El Chocobo ha aprendido la técnica Chocobo-Coz. Puede aparecer en cualquier momento para propinar una poderosa patada a los rivales. Nook, arriba, ya estamos. Que pilla la rara. Segundito, no me voy a... Si vamos completando misióncillas, nos quedan muchas por conseguir. Y en breve, la verdad, si no me voy en este vídeo, en el próximo ya sí que iremos a la historia principal, lo que hay que continuar de vez en cuando. La posada de Samael. Para que no se haga una cosa muy... Muy buena la posada. Dice, me quedo del Urqueto. Muy bien, muchas gracias. La posada de Samael. Dice que vaya bien ese Final Fantasy. Gracias. Que te sale el curro lo que tengas que hacer. La posada de Samael. Dice, espero que te vaya todo bien hermoso. Gracias, de verdad. Dice, si quieres, puedes pasarte por el canal de la posada de Samael en http siglo 2. barra barra 3yux dobles punto tweets punto tv barra la posada de Samael que vicio a Final Fantasy X. Era Final Fantasy X y yo Final Fantasy X lo ve. El Chocobo a nivel 3. Muy bien. El energía y velocidad de Chocobo no ha aumentado. A su menedita calma, no te preocupes. Lo estoy haciendo a mi mismo. Muy bien. Gracias. ¿Usted va a ir? ¡Que te lo hagan! Pero no te olvides. Me da a mi que vamos a tener que buscar cómo entrar aquí. ¿Qué es loco? Pasa del árbol Mira por ahí Mira, ahí hay una Ya te he visto Ya te he visto Voy a ver ¿Dónde está la valla? Aquí Troco, ¿qué haces? Pero aquí no hay ninguna, ¿no? Es la que acabo de coger antes Puede ser Oye, ¿y por qué no salta la valla troncó? Ah, le he hecho que te dieron Aquí se hallan ranas Que bien Yo veo las ranitas Otra rara más Me ha hecho de noche y todo loco Mira, eso parece una O es cosa mía Sí, porque era una pierna Madera Aquí hay un objeto Ya que estamos ¡Súbelo, loco! ¿Puedes soltar una piedrecita? Vale, por aquí tiene que haber una Estoy escuchando Otra más Una tercera Vamos a bordear todo esto No puedo ir por aquí No Aquí puedo ir a pescar A lo mejor Vale Vale Oh ¿Puedo ir a pescar? Pero No Aquí Escondido ¡Nocto! 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 Vale, vamos a un lado y go Pero no la veo No, 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 no Aquí escondía. ¿Dónde está? No, lo hago por aquí. ¿Aquí puede ser? No. Bien, cuarta rana. Consigue la última rana. ¡Amarilla! Vale, y una cuarta. ¡Amarilla! 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 ¿No, Triago! ¿Dónde está? ¡La Nita! A ver. ¿Como... ...linear de estas... ...ahe... ...key? ¡Light! ¡Lamparilla! ¡Amarilla! ¡Un...tengo que... ¿No hay algún asentamiento o santuario o algo así por aquí cerca? ¿No hay algo? 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 Ahí hay un objeto, ya que estamos Viene, 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 a veces viene, viene Cosas, para coger Cositas de objetitos Cosas 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 que está por aquí la rana la rana y hasta con la rana 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 loco la rana parece una cosa mía. Sí, porque era una piedra, una piedra. ¿Aquí hay un objeto? ¿Aquí estamos? Cógelo, loco. ¿Puedes soltar una piedrecita? Por aquí tiene que haber una. La estoy escuchando. Otra más. Una tercera. Vamos a voltear todo. La última. ¿Dónde, loco? Aquí. Creo que ya está. La última. Le saco la rana, loco. ¿Cuántas ranas quieren que pille? Ahí hay un objeto, ya que estamos. Ahí hay un objeto, ya que estamos. Ahí hay un objeto. ¿Aquí estamos? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver. ¡Volver a Regalia! Voy a repostar si hace falta Antes de repostar a nosotros No quiero conducir, quiero repostar el coche Venga, vamos a descansar Vamos a descansar Vienen cosas, una vez vienen bien estas cosas Y yo estaba al lado del cofre, no me jodas Vale, vamos a dormir pionero Ahora minaremos A ver, esta va a subir mucho Oh, nivel 24 Eh, ocho copos Ej, 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 ej Casi, creo que es otra cosa Es que no subió pero algo me dice que no. Vale, vamos a por el coche, pero como lo hemos dejado en la carretera, está por ahí perdido. Voy a entrar a las gana amarillas a la flip-point y ya está. Bien, ¿dónde está? Que no la veo. Aquí. Eh, la vuelta cada vez más rápido. Bien, la ciencia debe progresar. Misión cumplida. Va a salir un trofeo, no me ha dado tiempo a leerlo. Callar, identificar, hablar. Se investiga conmigo. Eh, ¿qué tal? ¿Qué se trae por aquí? No, pero vamos a ver, tronco. Venga, lo vamos a ir a entregar. Como he ido con el Chocobo me saldrá como que ya puedo ir. ¿Con el coche? Estaría bien, pues sería en un momento. Pero algo me dice que no. Vale, vamos a por el coche. Pero como lo hemos dejado en la carretera, está por ahí perdido. Es tiempo. ¡No! A lo mejor ahí tenemos algo. ¡Guau! La condición es superba. Aquí está tu recompensa difícil. Ahora, entonces, vamos a ver qué respuestas puedo caer de esto. A ver. Cuatro mil. Bueno. Otra vez me dio un tres mil por ahí, creedad. O sea, que tu vida, todo. Y un collar y distinto. Vale, guay. Vale, ya no tiene signo de misión. Cacerías aquí no podemos hacer. Por lo que vamos a mirar en el map, en misiones, un paseo hacia Meteo. Nivel 16. Sí, yo creo que vamos a ir. Tengo la de misiones, la del pajarito también, la tendría que haber hecho. Luego estas de regalia, que son un poco la de la chapa. Está en la otra punta donde yo estoy, por lo menos ahora mismo. ¡Yo no quiero irte acá! ¿Y cómo se? No estoy cerca yo todavía, ¿no? Ah, no, veis donde se entrega todo esto. Ya está, que la tenemos que entregar allá abajo, que ya está completada. Vale, vamos a coger el coche y a ver cuánto... Ah, estamos cerca un kilómetro. Volvamos ahí con el coche. Hasta allí. Y a ver qué... ¿De vuelta? ¿De vuelta? ¿No tenemos que caminar? Cuando el juego empieza... Hostia, no, vamos a tener que luchar... Bueno, a ver, me han escrito WhatsApp mientras conducen estos, porque todavía les queda bastante, ¿no? Ya te digo que se nos queda... Esta zona que es... ...Granich Coles... ...y bloqueo imperial. ... en la que tiene que añadir... ...la manera... ... la manera... ...la manera... ... Amén. Uy, qué pena que no se puede hacer. No, no quiero parar. Joder, que me he confundido, tronco. Que va. Vale, ya se estira las piernas. Vamos. Continuar. Siempre me pasa igual. Cuando quiero parar, no me para. ¿Qué? No, yo voy sacando fotos según me viene, pero... ¿Tienes que pedir algo en concreto? No muestra el interés. La cámara es tuya. Ya, eso es verdad. Seguirá concentrándose en sacar a todo el grupo. Concentrándose, perdón. 51 minutitos, joder. Vaya cancha de camino, colega. Mira esto. O sea, qué pasa. Sí. Misión cumplida. Correa. Mira esto. Acá. Sí. ¿Esta pared? ¿Esta pared? ¿Esta pared no me gusta? ¡Atero que se me ha de quedar! Bueno, no me gusta esta vista, no me puedo subir en nada, ahora que empuñetas... ¡Alto! ¡Gracias! 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 Es que esta se me cansa mucho ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!